En el lugar se presentaron bomberos municipales, quienes atendieron el hecho. Sin embargo, al momento de ver la magnitud del accidente, solicitaron apoyo para atender la emergencia. Ante esto, al llegar las unidades de apoyo, una de las ambulancias fue impactada por un microbus, lo que hizo que perdiera el control de la unidad y que se empotrara en uno de los comercios ubicados en la novena calle. En ambos accidentes simultáneos, tanto el piloto del microbus como el del bus colectivo se dieron a la fuga, dejando heridos a dos paramédicos de los bomberos municipales. Cabe resaltar que el piloto del vehículo blanco, quien fue el principal causante de estos accidentes, se conducía en estado de ebriedad y conducía a excesiva velocidad, quien ahí mismo fue puesto en custodia por parte de elementos de la Policía Nacional Civil, al momento en que ingresó al Hospital San Juan de Dios.